Número 2, porque el tema número 1 ya lo hicimos con las mañanitas y la presentación hacia la señorita quinceañera. Con ese tema vamos a abrir el disco volumen 1 y al ratito lo vamos a pasar a tener a la venta en tan solo 20 pesos y de regalo se van a llevar un disco, pongan la atención, con 15 éxitos de la padrinomanía, sonido, sensación, caday. Se lo van a llevar de regalo, su calendario 2017 y un bonito recuerdo que traemos en madera para toda mi gente presente en ese programa. Saludamos al sonido en la máquina destructora, nada más y nada menos toda mi gente de casa. ¡Iniciamos labores! Ándale señores, vamos agarrando pareja, vamos agarrando parejo, saludamos dice a las niñas PHM, dice para los friscos, los pequeños, maravilla, para la chica Palmers, dice para el Pere Brandon, que está presente con nosotros en ese programa. Mis ahijados, los perros locos, puro barrio de Sila. ¡Venga señoras! ¡Oye! Iniciamos labores, el padrino sensación caday. ¡Ajá! ¡Escucha! ¡Cómo dice! Esos lindos ojos que tienes son, los que se robaron mi corazón, porque tienen ellos un resplandor, bello que ilumina como un farol. ¡Póngale atención a la letra! ¡Vámonos con los saludos! ¡Que robaron su luz al sol! ¡Alumbra el camino! ¡Venga la cumbia! Esa noche ya llegó, toda la banda de San Martolo, los pequeños Silver. Bienvenidos, para el bicho, para el bar, logreñas, pequeños, sedineros. ¡Prinches Jotas de la dinastía González, se llama! ¡Así se llama! ¡Toda mi gente de San Martolo, Litox, sedinam, patiaderos BHM. ¡Para el loco burro que da y mosca, sapanando! Derrubaby, Pichet, Lepe, Yopax, Torta, bienvenidos. Por ahí solicitamos la presencia de la señorita Vanessa al centro de la pista para que le muestren un video. A la señorita Vanessa al centro de la pista. Venga sabroso, dice, de la organización. Los mafiosos del barrio, para los perros locos, los borrachitos forever, para Aguada, Alex, Abby y el bebé, Maye. Ese hueso, el huesito forever, únicamente con el mejor, mil por ciento toda la vida. Venga la cumbia, unión loca, Pokémon es dieciocho, y tu fitness está loco dice. Esos lindos ojos que tienes son, los que se robaron, mi corazón. Todos los hijos maniáticos, que tienen ellos un resplandor. Charrando locos, todas las pequeñas, Kaisers, niños KD, para los morros William, Polimorros, para las bebelocas, chiquinas del sabor y los morritos huepa. Discos Juanito, chamacas, samurai, interactivos de Maya, KD CF4, niños del silencio, discos El Piojo, todas las chicas, seducción, bienvenidos. Siempre haciendo historia, llegamos una y otra vez, todos los hijos maniáticos y morros William, las niñas BH y los briscos, Arcángel Locos. ¡Adiós! Venga dice, todos los que son como mi staff, técnico y al padrino, todos los borrachitos forever, como el Jerry, Club C4, Cristalito, bienvenidos. Venga dice, señores, ¿cómo se llama? Venga dice, todos los que se robaron mi corazón, porque tienen ellos un resplandor. Venga dice, todos los que se robaron mi corazón, con tus lindos ojos, hazme un favor, alumbre el camino. Hoy estamos en San Bartolo. Ojos que robaron su luz. Bienvenidos, San Bartolo Ojosotinac, décimo quinto aniversario de la señorita Vanessa, el padrino, ciudad de esa presente hoy. San Bartolo Ojosotinac, décimo quinto aniversario de la señorita Vanessa, el gordo, ya tiene como quince minutos con el celular. Lo sueltas y te caes, ¿eh? ¡Adiós! Venga dice, no está lloviendo ni mucho menos, me está temblando. Son los pequeños fantasmas, los pequeños fantasmas. Ya vienen llegando y con el padrino se están reportando, Flaco, Palmasías, Sapo, hermanotas y el show. Bienvenidos. Son los pequeños fantasmas, los que se robaron mi corazón, con tus lindos ojos, con tus lindos ojos, con tus lindos ojos, con tus lindos ojos, con tus lindos ojos. Son los pequeños fantasmas, los que se robaron mi corazón, con tus lindos ojos, 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 con tus lindos ojos. Son los pequeños fantasmas, con tus lindos ojos, 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 con tus lind todos los perros locos, adictos y aferrados todos los chicos maniáticos ya llegaron Sensación Caney Sensación Caney Sensación Caney ¡Continuamos, señores! Bien. Bueno, pues vamos a continuar adelante, jóvenes, hoy en este programa para todos los ciudadanos de ustedes, donde, bueno, pues apenas estamos ya en la grabación del disco volumen 1 de ese programa hoy con toda mi gente de San Bartolo, Oxutitlán. Vamos a sacar los saludos y quiero mandarle un saludo para la gente de Sonido, la máquina de estructura, que al ratito se va a chingar dos temas hoy en esta noche. Dice porque más que amigos, somos carnales y juntos somos un desmadre. Para todos los polimorros y las hermosísimas bebelocas, es todo el morralito 6-4, que ya está presente con nosotros. Queremos hacerles una invitación para el próximo día 11, ponganle atención, 11 de marzo, estaremos presentes en el aniversario de la organización, nada más y nada menos, Nueva Era. Nos vemos ahí en Toluca con un gran cartel el día 11 de marzo. La señorita quinceañera, por favor, al centro de la pista, solicitamos la presencia de la señorita quinceañera, al centro de la pista. Claro que sí, aguantanme, vamos sacando todos los saludos para mis ahijados, los perros locos, para el Khan, para el Kalevi, para el Misuda y ese chimuelito puro, perros locos, ya están presente con nosotros. Siempre con el padrino, sensación que no hay presente. Hoy, también los niños de escándalo y los hijos de la noche, ya están presentes con sensación que no hay. La señorita quinceañera, al centro de la pista, por favor, nos están solicitando la señorita quinceañera, al centro de la pista. La fábrica de los saludos, ya llegó, todos los friscos, cuídanos y protégenos, virgencita milagrosa, Alex, cigarra, para Damián, para el Colis, para Hugo Migue y el Cueto, el nombre de la cigarra que me recordó. ¿Dónde anda el Hugo? Ya se fue, güey, está presente, dice. Para saludar a la banda más prendida, a los hijos de la noche, los niños de escándalo, los perros locos, para ese cabrón que está aquí y el buen mascota. Señoras y señores, ya pasó la señorita quinceañera al centro de la pista, por favor. Vámonos con el siguiente número.